El actor Gabriel Guevara, hijo de Marlène Mouraud, se ha convertido en uno de los nombres propios de los últimos días por su detención en Venecia, acusado de agresión sexual. Fue a principios de septiembre cuando tuvo lugar el suceso, aunque no ha trascendido hasta ahora, por unos hechos que habrían sucedido en 2015 en Francia, cuando el joven era menor de edad. Un durísimo trago para Marlène, que muy afectada reconoce no haber comido ni dormido tras enterarse de la detención y no ha dudado en salir en defensa de su hijo. Este niño es inocente, por favor devuélvelo en España, que hable con el juez. Yo no entiendo, a mí me supera, para qué sirve tener un pasaporte y ser ciudadano y ser español. A mí me hubiera pasado eso en Francia, con mi pasaporte francés, me rapatrían directamente a mi país y a mí me parece escandaloso esto. Así visiblemente afectada, la vedette ha roto su silencio. ¡Gracias!